Hola que tal gente de YouTube, en esta ocasión les traigo un unboxing de unos audífonos que me regalaron hace una semana Los Skullcandy Crusher, como ya saben estos tienen un ajustador de bajos por lo cual se escucha muy muy potentes Los llegué a probar hace unos meses y me gustaron, así que ahora pues vamos a proceder a abrirlo Del lado derecho de la caja tenemos la tapa que es semi-magnética según yo, debe tener por aquí algún imán La primera parte la guía del usuario, está en inglés, francés si no me equivoco, español Y... este portugués tal vez Luego una protección supongo, de Skullcandy con su logo, diciendo donde está desarrollado, en Park City, Utah Y ahora lo importante, los audífonos como tal, esta es una versión en gris Si no me equivoco en la tienda hay una versión en blanco y negro Y... creo que hace un año o dos había una versión en rojo en la tienda en línea No estoy seguro de si llegó a México Pero bueno, aquí tenemos la bolsa de viaje Creo que no se nota en la cámara, pero ahí está el logo de la calavera Aquí tenemos el cable MiG-1 con la guía Y ahora los audífonos como tal Todo en su bolsita, empacado, como debe de ser Son plegables, tienen cierto ángulo de ajuste de inclinación de los lados Como pueden ver Y el otro ajuste, por si estamos muy cabezones Aquí está, aquí está el lado derecho Y el lado izquierdo con su entrada Indicado en color rojo Con guía para el cable Y el ajustador de... del bajo Potencia total Apagado Y bueno, pues dejen su opinión en los comentarios Si les gusta, si quieren algo más Si les gusta este video Si quieren que haga más unboxing Lo que quieran Sale, nos vemos